Personal del Ministerio de Gobernación finalizó el curso virtual sobre la violencia de género. 110 personas participaron durante tres meses en el mismo. Los temas relacionados fueron desarrollados por especialistas con el fin de trasladar nuevos conocimientos sobre los distintos actos de violencia contra mujeres, niñas, adolescentes y hombres. Asimismo, se resaltó el marco legal y jurídico en torno a la violencia de género. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta. Centroamérica